Bueno, agradezco yo a ellos y a ustedes por venir, pero nos escuchamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, me presento, mi nombre es Natalia, trabajo en la Universidad de San Martín, soy investigadora de CONICET, trabajo en temas vinculados a la privación de la libertad, hice un trabajo de campo en Santa Rosa, en La Pampa, con mujeres privadas de la libertad, donde trabajé básicamente sociabilidades y relaciones entre el personal penitenciario y las detenidas. Trabajo en el programa de investigaciones en criminología, que depende del rectorado de la Universidad de San Martín, y soy profesora en el centro universitario que tiene la Universidad de San Martín en la cárcel, así que soy una especie de carceróloga, con una mirada súper relativa también sobre la privación de la libertad, ¿no? Bueno, que no es la única, digo, hay muchas voces diciendo cosas sobre la cárcel, y bueno, la que presentamos nosotros, yo, digamos, particularmente, pero en el contexto del programa de investigaciones en criminología, que es el equipo con el que trabajo, tenemos colectivamente esa mirada relativa sobre los fenómenos carcelarios, penitenciarios y demás. Este seminario, como dijo Adriano, es una propuesta que surge para el grado, en realidad es para la carrera de sociología, y la carrera de antropología, en realidad yo doy en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA un seminario que se llama Antropología del Delito y el Castigo, y como era muy específico para el ONSAM, que por ahí no tiene tantos estudiantes como la UBA, como Filosofía y Letras, era hacer algo más general, nosotros con el equipo del programa estábamos pensando en hacer algunas lecturas sobre el Estado, y digo, esto lo estamos pensando ahora, no está cerrado, estábamos trabajando en la idea de poder centrar o ubicar a nuestras investigaciones en las cárceles, en mi caso cárceles federales, en el caso de mis compañeros, sobre todo en cárceles de la provincia de Buenos Aires, y pensarlas como etnografías del Estado, y en ese proceso estamos, todavía no lo decidimos muy bien, estamos en esa búsqueda de pensar si estos trabajos dentro de la cárcel, en el contexto de encierro, podían enmarcarse de alguna manera en una etnografía del Estado, que haga un aporte a los estudios del Estado desde la etnografía. Entonces, armo, digamos, el seminario para el grado, y es así como luego llego acá. Entonces, no tienen el programa, no. Está bueno, eso yo lo voy a dejar ahora, pero les cuento más o menos, porque está pensado, digamos, el seminario que di en UNSAM es un seminario de verano, que si bien es más corto, digamos, que los seminarios comunes, digamos, durante el año, son dos meses, dos veces por semana, se trata de juntar, digamos, la carga horaria en el mes de enero y principios en el mes de febrero y principios de marzo. Entonces, la idea para estos encuentros era trabajar con las etnografías, directamente con las etnografías. Entonces, digamos, en el programa aparecen, les digo, unos cinco textos, más bien teóricos, donde se plantean algunas cuestiones conceptuales que nos pueden servir como herramientas para poder pensar si existe esto de las etnografías del Estado, o si podemos pensar al Estado desde la etnografía o si podemos aportar algo desde la etnografía a los estudios del Estado. Les comento lo que traje, las etnografías que elegí para trabajar. Bueno, etnografías completas, José Garria Azucal, este es un libro nuevo que sacó José, es reciente, donde compara, digamos, su experiencia de trabajo de campo con barras gravas y con policías de la provincia de Buenos Aires, se llama El inadmisible encanto de la violencia, policías y barras en una comparación antropológica, género y sexualidad en la policía bonaerense de Sabrina Calandrón, mujeres, madres, mujeres y amantes, esos sentidos de género en la gestión cotidiana de las políticas de salud. Bueno, traje este que, digamos, para cuando veamos el texto de Sabrina Calandrón, que se llama Decibí la policía, una etnografía al proceso de incorporación a la institución policial, y algunos artículos, algo que escribí yo sobre la cárcel, Beatriz Kalinsky, y creo que esas son las etnografías que había señalado Beatriz Kalinsky. Ah, y un artículo de Morita Carrasco y Andrea Lombraña acerca de la construcción jurídica de la maternidad en expediente judicial. Esas son las etnografías que me gustaría comenzar a trabajar. Los textos teóricos, la idea, por lo menos mi idea, si están todos de acuerdo, son cinco. Hay un texto de Abrams, que es de los años 70, un texto de Corrigan y Zaya, Rosberry, que son de los años 80, principios de los 90, o sea, tampoco son novedades ni cosas muy nuevas. Incluí un texto de Benadas, de Azad y de Trouliot, que son por ahí lo más nuevito. El texto de Trouliot, que para mí es uno de los más interesantes del 2001, y el de Benadas es de 2004, el de Azad es un comentario de Benadas, que es también de 2004, se publicó creo que acá en el 2008. Entonces, son eso, son cinco textos, no mucho más que eso, y lo que pensé era ver, digamos, en función del poco, por ahí poco tiempo que tenemos, de poder identificar en estos textos, por lo menos lo que hice yo fue identificar en estos textos tres o cuatro conceptos, nociones, pistas, que nos dan estos autores, que ya, si bien no son los clásicos, digo, Marx, Weber y Urgen, pero son mucho más nuevos, pero, digamos, ya consolidados o discutidos en las ciencias sociales, qué pistas nos dan para poder pensar en las etnografías del Estado y poder ver cómo funcionan o cómo operan esas nociones en las etnografías, concretamente en estos campos. Así que la idea sería hacer por ahí un recorrido muy, medio rápido, para que podamos identificar algunas nociones que nos puedan servir luego para las lecturas de las etnografías. Así que yo les quería pedir y preguntar de qué carreras vienen o de, digamos, qué pertenencia institucional o qué intereses tienen, como para también saber por dónde orientar la cosa. ¿Por dónde quieren empezar? A uno lo conozco. ¿Querés vos empezar? Yo soy adulta de la Universidad de Rosario. Ah, está bien. Bueno, ese es el interés, venís siempre, está bien. Yo soy estudiante de la Antropología de la Universidad de Rosario. Sí, Córdova. Yo me gradué de la Antropología de la Universidad de Rosario. Yo soy trabajadora social y trabajo en el Estado en el área de producción de calle de la Universidad de Rosario. Yo estoy terminando un trabajo social, trabajo también en la parte de la vivienda y en el área de la Universidad de Rosario. Un poco. Yo también, en la Universidad de Rosario. Yo soy estudiante de la Universidad de Rosario. También. Formadora. Estudiante de la Universidad de Rosario. Bueno, vos ya tengo la Universidad de Rosario. Hay vos también. Bueno, entonces, bueno, está bueno. En realidad, se lo decía Adriano, recién cuando veníamos, y la cuestión de las etnografías, no sé cómo será acá, pero por lo menos en nuestra formación, en la Facultad de Filosofía y Letras, no leemos etnografías. Por lo menos no las leemos completas. No sé cuál es la experiencia acá. Nosotros no leemos los Númer completos, no leemos los Argonautos del Pacífico Occidental completos. No leemos ningún, no leemos el Sintemperamento de Margarita. Digo, etnografías clásicas que tal vez deberíamos conocer, la realidad es que no conocemos. Leemos la introducción de los Argonautas, leemos el capítulo 1 o 2 de Evo Fritchard de los Númer, leemos un pedacito de Adolescencia, Sexo y Cultura de Samoa, pero no leemos etnografías completas. No sé cómo es la experiencia acá. Y acá se leen bastante. Bueno, porque nosotros en la formación de grado, por lo menos en filo, no sé cómo será en un SAM, pero en filo no leemos etnografías completas. Entonces, lo que suele suceder cuando presentamos o intentamos presentar lecturas de etnografías es que nos pasamos leyendo cuestiones metodológicas y teóricas para llegar luego a las dos últimas clases y leer una etnografía completa. Por ejemplo, qué sé yo, puede ser lo que estuvimos leyendo en algún curso de antropología, la última es este libro de Pocio que a mí me encanta, pero es lo único que leemos completito, digamos, en algún curso de etnografía clásica, ni hablar, digamos. Entonces, yo señalé algunas... ¿Me voy a sentar un poco? Yo señalé algunas cuestiones que me parecí interesante rescatar de estos cinco textos que nos podrían ayudar a leer las etnografías. Primero, estos textos, digamos, todos, todos, están haciendo una crítica a las miradas ortodoxas sobre el Estado, digamos. Y estas críticas tienen que ver con la abstracción con la que se ha estudiado al Estado. Es decir, en la imposibilidad, es la imposibilidad de definir aquello que llamamos Estado. Estoy hablando de Abrams, de Corrigan y Sayer, estoy hablando de Rosberry, de Venadas y de Trauliot, que son los que elegí, pueden ser otros, digo. Estos son los que elegí yo, están, digamos, de acuerdo en esta cuestión de la abstracción, por lo menos de la sociología política, de la ciencia política también, digamos, y parten de esta crítica. También, digamos, reconocen los aportes indudables que la sociología tradicional ha hecho a los estudios del Estado y se reconoce, digamos, al Estado como un instrumento de dominación anclado en el desarrollo y consolidación del capitalismo. Y, digamos, sí que el Estado, de alguna manera, funciona como esta máscara o esta... Sí, esta máscara que esconde estas relaciones de control y de dominación con esta idea del bien común. Es decir, este órgano superior, digamos, que ordena la sociedad para bien de todos, lo que en realidad esconde son relaciones de control, de dominación. Digamos, una mirada más marxista, si se quiere. Y, digamos, todos estos autores están reconociendo eso. Sin embargo, hay aportes concretos que a mí me gustaría señalar. Hay cosas que se las voy a leer porque yo pienso que nadie... Hay ciertas genialidades que nadie mejor que el autor, digamos, para decirlas. Y es el caso de Abrams, por ejemplo. Pero, bueno, en líneas generales, digamos, estos autores reconocen de la teoría marxista esta cuestión del Estado y el objetivo del curso, de este encuentro, digamos, es un poco pensar, digamos, cuál es la propuesta concreta de estos autores, por lo menos de manera transversal, qué es lo que los une. Y es esta idea que aparece en el programa, digo que no es mía, es un poco de Benadás, un poco de todas estas lecturas, es indagar en los elementos que el Estado deja librados al azar, que generan cierto nivel de caos y anomian la organización social. Entonces, las etnografías del Estado podrían permitir abordar aspectos que quedan fuera de ese pretendido control de esa pretendida organización estatal. Es decir, podemos pensar que hay elementos que quedan fuera de ese control. Y que esos elementos, ese descontrol, tal vez para llamarlo de alguna manera, es constitutivo del funcionamiento del propio Estado. Es decir, el Estado no podría funcionar sin esa cuota, si se quiere, de caos y anomia, para decirlo de alguna manera. Entonces, estas perspectivas lo que hacen es poder mirar cómo el Estado se recrea, se construye y se reafirma históricamente a partir de prácticas y discursos concretos dentro de la sociedad. En este sentido, lo que pensamos es que el Estado es una construcción dinámica que la van redefiniendo los actores sociales todo el tiempo, digamos. Entonces, para empezar, si me quieren cortar, preguntar, decir algo, me interrumpen, si no, por ahí yo empiezo a hablar muy rápido y por ahí se me pierden. De Abrams, me gustaría señalar dos cosas importantes. Bueno, este es un texto de los años 70, así que es un texto viejito, pero que aporta lo que yo creo una genialidad, que es que está en una nota al pie del texto de Abrams, está en una nota al pie y es esta idea que él dice, bueno, yo voy a escribir la palabra Estado con minúscula y no con mayúscula, porque seguir escribiendo Estado con mayúscula legitima el mito del poder del Estado. Legitima el mito del poder del Estado. Entonces, por eso está escrito, acá está, bueno, acá está en mayúscula, pero está todo, pero si no está escrito en el programa, a no ser que se, a mí también se me pifía la mayúscula a veces, pero es un esfuerzo, es un esfuerzo empezar a escribir la palabra Estado con minúscula, tiene un, va a decir Abrams, tiene un peso simbólico fuerte. Quería leerles algo que a mí es de esas cosas que me parecen las genialidades de ciertos, de ciertos autores, acá está, a ver, no sé si lo encuentro, acá está, donde compara la palabra Estado con la palabra Dios, digamos, y es a partir de ahí que él plantea escribir Estado con minúscula y no con mayúscula. En una postura muy extrema, Abrams plantea que es imposible estudiar el Estado, digamos, después dice, bueno, se pueden estudiar ciertas cuestiones que pensamos como, él va a decir, la sujeción políticamente organizada y se va a negar a llamarla, por lo menos se va a negar a llamarla Estado, aunque él plantea que no es una cuestión de semántica, pero sí hay una cuestión simbólica detrás de esta propuesta. Y dice, mi sugerencia consiste entonces en que debemos reconocer esa fortaleza de la idea de Estado como un poder ideológico y tratarla como objeto obligatorio de análisis, pero las mismas razones que requieren que hagamos eso también exigen de nosotros que no creamos en la idea de Estado y que no aceptemos la existencia del Estado ni siquiera como objeto formal abstracto. Intenten sustituir, y esto es lo que me parece la genialidad del texto de Abrams, intenten sustituir la palabra Estado por la palabra Dios. Creo que eso les mostrará lo que quiero decir. La tarea del sociólogo de la religión es la de explicar la práctica religiosa, la iglesia, y la creencia religiosa, la teología. no se le pide que discuta ni mucho menos que crea en la existencia de Dios. Digo, en este párrafo para mí concentra esta idea muy poderosa de construir esta idea que tenemos de Estado, de faltarle un poco el respeto, de escribirlo con minúsculas y avanzar tal vez en el estudio de las prácticas dentro del Estado. Dentro de lo que él va a llamar, él va a trabajar con dos ideas, la idea de Estado, los sistemas de Estado, no importa digamos cómo lo llamemos, nosotros ahora y a partir de lecturas por ahí un poco más nuevas como las de Benadas sí podemos hablar de prácticas. Esta es una cuestión, una de las cuestiones que quería señalar del texto de Abrams, la otra es una cuestión más bien metodológica y acá hay un montón de estudiantes de antropología y así hablamos un poco y no se hace como muy denso justamente en la interpretación de las culturas en el capítulo la descripción densa Gertz también va a hacer una propuesta de este tipo. ¿Alguien se anima a plantear, a contar? Así no les cuento yo. ¿Alguien se anima a la corretía de ovejas? ¿Alguien la conocen? Sí, la conocen. Si están, ahí está. ¿Cómo te llamás? Ah, no. Yo te ayudo. Dale, vamos juntas así lo hacemos más. Él, por lo que recuerda en ese capítulo, narra la historia de un vendedor de ovejas en una comunidad bueno, hay como tres actores exacto el estado a nivel imperial francés sí, claro la ocupación francesa en Marruecos claro, hay en Marruecos el actor de este mercader que hace como por fuera de los comerciantes y después una cuestión religiosa y la comunidad judía y en el análisis de un conflicto que hay él le llama de falta de interpretación de los signos de lo que está ocurriendo cada uno va interpretando la situación de un modo distinto se genera como un conflicto de sentido en ese entramado que para él es la cultura y esta francesa claro, claro ¿vos Mauricio te sabés la de la correría de ovejas? bueno, ¿todos la cuento? un judío cohen digamos estamos hablando de la ocupación francesa en Marruecos y digamos la historia habla de un judío que está en la casa con unos parientes unos amigos irrumpen dos personas quieren robar digamos y matan matan a dos de las personas que estaban ahí cohen logra salir digamos de la de la habitación y se escapa estos hombres estaban disfrazados de mujer además entonces por eso le abrieron la puerta digamos y le dan muerte y roban roban algo luego este claro cohen los identifica era una zona donde había gente que estaba bajo el dominio digamos de los franceses y una zona rebelde esta gente venía de esa zona y había un pacto comercial había un pacto tradicional quiero decir de arreglo de justicia de alguna manera bueno vos me mataste dos y yo arreglo con vos tal cosa digamos en este caso frente a las dos muertes el arreglo era una cierta cantidad de ovejas entonces en realidad cohen antes de de ir a reclamar digamos lo que él llama la ARC que es la este la el cobro digamos tradicional que se hacía va al como sería la policía francesa y dice bueno me pasó esto voy a ir a reclamar mi ARC entonces el francés le dice bueno no sé o sea es una cuestión tradicional de ustedes yo no me puedo meter cohen va a buscar su 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 bar se encuentra digamos con los rebeldes en este camino y bueno en realidad como no quieren lío arreglan con con cohen y le dan unas una suma importante de ovejas entonces cohen elige una por una las ovejas y vuelve muy contento él y dos personas más con todas sus ovejas bajando y cuando viene viene con todas las ovejas no sé si eran 500 ovejas por esto no me acuerdo pero eran muchas ovejas viene bajando este la otra digamos otro puesto de control francés y dicen y este tipo con estas ovejas que es lo que pasó acá y dicen bueno este es un espía que fue a la zona rebelde y baja con estos animales entonces y ahí digamos es que cohen termina preso le sacan las ovejas le quitan las ovejas la familia no sabe donde está cohen cohen regresa tiempo después y entonces Goetz digamos es el ejemplo clásico que usa la descripción densa para para poder definir qué es la etnografía qué es la descripción densa y qué definimos cuando cuando hacemos etnografía o descripción cuando hacemos una descripción densa y entonces plantea algo que va en sintonía con esto de sacar las mayúsculas y escribir con minúsculas respecto de los temas que estudian los antropólogos y dice que los antropólogos abordamos interpretaciones las interpretaciones que de forma más amplia y más abstractas lo hacen otras disciplinas digamos y nosotros lo abordamos abordamos estas mismas cuestiones pero desde un lugar extremadamente pequeño entonces se enfrenta a las mismas grandes realidades políticas que otros los historiadores los economistas los científicos políticos los sociólogos enfrenta digamos el antropólogo enfrenta estas estas problemáticas en dimensiones menores en relación a otros cientistas sociales pero seguimos hablando de cuestiones tales como el poder el cambio la fe la opresión el trabajo la pasión la autoridad la belleza la violencia el amor el prestigio solo que el antropólogo las encara en contextos lo bastante oscuros para quitarle las mayúsculas y escribirlas en minúsculas digamos que en este punto me parece interesante que Abrams está haciendo una definición teórica al quitarle digamos las mayúsculas al Estado y Gertz también está haciendo una observación tal vez más de tipo metodológico que va pero que va de la mano para poder al menos plantear esto de las etnografías de por qué las etnografías servirían digamos en este caso los estudios del Estado pero pueden ser de cualquier otra cosa hay otra cuestión importante en el texto de Abrams que es la aparición del secreto oficial el texto se llama sobre la dificultad de estudiar al Estado esto no se lo dije sobre la dificultad de estudiar al Estado y una de las dificultades que encuentra que encuentra Abrams para estudiar al Estado es el secreto oficial él dice que meternos en instituciones del Estado es meternos en el mundo del secreto oficial y los que trabajamos en el Estado en instituciones en la cárcel ni hablar lo podemos entender bastante bien esto del secreto oficial es esta falta de información el ocultar ciertos funcionamientos cotidianos Abrams va a ir un poco va a ir un poquitito un poquitito más allá digamos de esto va a poner el ejemplo de aquellos que intentan estudiar va a decir el comportamiento de los empleados de la Comisión de Beneficios Suplementarios una especie de PAMI puede ser o las actitudes de las viudas del ejército y dice que estos intentos de estudiar estas instituciones se estrellan se estrellan digamos no pueden continuar y dice si uno dirige su atención a los niveles más serios de las instituciones políticas judiciales y administrativas el control o la negación de información llegan a un momento dado a asumir un curso mucho más absoluto y elemental se topa uno con el mundo del secreto del secreto oficial digamos y esto es por lo menos para acá hay gente que trabaja en el Estado y sobre todo cuando los antropólogos llegan generalmente los antropólogos para colmo de males llegamos a lugares los que hacemos investigación a lugares donde nadie nos llamó o sea a mí nadie me llamó a la pampa y ahí estaba yo metiendo mis narices y hay toda una serie de digo es muy fácil reconocer esto que plantea Abrams sin embargo Abrams digamos tira una definición muy fuerte y finalizando el texto dice en realidad el secreto oficial que todos están guardando en el Estado es la inexistencia del propio Estado lo dice él yo no yo no lo sé yo creo digamos que las etnografías o que que el etnógrafo que el etnógrafo que hace trabajo de campo en cualquier lugar digo no solamente el Estado lo vamos a ver cuando veamos la etnografía de José García Zucal las dificultades para estudiar en una en una hinchada en una barra brava digamos también tiene también se ha topado con el secreto oficial en tanto de un cuento hablar con un barra brava es este digamos se llena de 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 miedos y este es policía este es de 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 inteligencia o hablar con la policía intentar hacer un trabajo con la policía y pensar que es son del del servicio de inteligencia que que estén haciendo contra inteligencia dentro de la institución digo es muy común sobre todo para los que hacemos el que hace gestión no pero para los que hacemos investigación toparse con esta idea Abrams la lleva digamos este mete quinta digo yo no sé si es así yo creo que si podemos acceder los antropólogos por 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 la paciencia que debemos tener en cuando encaramos una investigación de campo digo esto no lo digo yo lo dijo Malinowski en la introducción a los argonautas que esa la leemos todos que cuando Malinowski plantea que bueno que cuando el antropólogo deja de ser una novedad en la comunidad en la que estudia las cosas se van presentando tales como se le presenta al nativo en la en su vida cotidiana y las cosas suceden y es ahí recién cuando los antropólogos podemos apoderarnos de esto que él llama los imponderables de la vida cotidiana ¿no? entonces yo creo como Malinowski no como Abrams pero me parece interesante poder plantearse un planteo fuerte de Abrams si estaba bueno decirlo Corrian y Sire seguimos Corrian y Sire es el otro texto que yo elegí digamos estos son los este es del 84 más o menos y el de Rosberry llegando a los 90 el texto de Corrian y Sire se llama La formación del Estado Inglés como revolución cultural entonces la definición más fuerte digamos de Corrian y Sire es esta que define al Estado como una revolución cultural que es algo nuevo respecto por ahí de de otras definiciones este más lo que yo llamaba más ortodoxas ¿no? definirlo en el sentido tal vez más beberiano de bueno el Estado es aquel que detente al monopolio legítimo de la violencia bueno estos tipos se atreven esta gente se atreve y dice bueno la formación del Estado es una revolución cultural esto y por qué es una definición una revolución cultural primero porque es una definición que es una construcción histórica o sea si uno entiende al Estado una construcción una construcción histórica que va de la mano del desarrollo del capitalismo de lo que necesita el capitalismo este podemos entender que sea una revolución cultural y la otra digamos la otra gran cuestión es lo que él llama él no habla de culturas institucionales pero un poco y luego con Rosberry digamos se lo va a definir más y toma toma a Gramsci Rosberry lo toma un poco más pero empiezan a plantear digamos que también hay una revolución cultural en el sentido de que el Estado que la formación del Estado es una tensión entre la coerción y el consenso es decir no todo es coerción y aparece por fin el aparece por fin el consenso introduce esta idea de consenso y esto está bueno digamos para después retomarlo todo esto que estamos hablando después lo retomamos para las lecturas de las etnografías pero por ejemplo para pensar no solo la cárcel sino también las policías cuando veamos el texto de José Garriga o el de Sabrina Calandrón sobre las las mujeres policías en la provincia de Buenos Aires nos va a servir digamos para poder pensar digamos esta cuestión de la coerción ¿es todo coerción? no hay una tensión entre la coerción y el consenso y otra de las cuestiones interesantes que plantean Corrigan y Sayer que podría ser metodológica pero que en este caso define también a los estudios del Estado es poder identificar digamos al Estado en las actividades en las formas en las rutinas y en los rituales que van a regular identidades sociales entonces va a decir algo muy interesante Corrigan y Sayer que es que el Estado nunca para de hablar ¿y cómo nos habla el Estado? nos habla a través de las prácticas de las prácticas y de esto que él llama que lo dice muy bien rutinas y rituales es interesante y perdonen que yo hable siempre de la cárcel porque es mi es el lugar a partir del cual estoy pensando estas lecturas las rutinas burocráticas dentro de las dentro de ciertas instituciones que debe pasar en otras instituciones del Estado no tengo ninguna duda hay rutinas que forman parte de esa cultura institucional y esto nuevamente va a ser claro cuando veamos la policía como cultura institucional a mí me gusta adelantarme porque quiero llegar a las etnografías pero en el caso de la policía el correctivo el cachetazo en la oreja el aguante en las hinchadas de fútbol forman parte de ese quehacer profesional si se quiere del quehacer en este caso la policía nos puede gustar más nos puede gustar menos qué malo qué feo qué horrible es legítimo cuando veamos la etnografía de José lo vamos a ver es legítimo el correctivo está bien ¿cómo le hacemos entender a un policía que el correctivo es algo malo? entonces es digamos a través de esas prácticas que va a decir Corrian y Zayer que el Estado nunca para de hablar y volvemos nuevamente a Gertz y a esta cuestión tal vez metodológica de por qué los antropólogos podemos mirar ver describir un etnógrafo ¿qué hace? un etnógrafo describe simplemente describe y el contenido de lo que de lo que podemos decir no son esas grandes definiciones tal vez teóricas sino que la apuesta está lo que estamos diciendo o lo que queremos decir está en las mismas descripciones ¿sí? el Estado vuelvo el Estado nunca para de hablar y Gertz va a decir la cultura es pública la cultura es pública porque su significación lo es y si la cultura es pública porque su significación lo es es por eso que los antropólogos podemos escuchar mirar compartir conversar y a partir de eso describir yo había señalado dos cosas acá en el texto de de Corrigan y Sayer que me interesaba ah, está bien esto del Estado nunca para de de hablar ah, bueno él da algunos ejemplos que me parecían interesantes para, así yo no los aburro con la cárcel la escuela por ejemplo es la forma establecida de la educación va a decir la acción policial la forma establecida del orden el voto el de la participación política entonces estas clasificaciones sociales son sacralizadas en leyes incrustadas en instituciones rutinizadas en procedimientos administrativos y simbolizadas en rituales de Estado y la identidad va a decir Corrigan y Sayer se construye a partir de 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 estas rutinas en este sentido y de acá también va a partir la crítica que va a hacer Rosberry el Estado es un proyecto totalizante va a decir la formación del Estado es un proyecto totalizante que representa a los seres humanos como miembros de una comunidad particular una comunidad ilusoria según la descripción de Marx el epítome de la comunidad es la nación que exige la lealtad y la identificación social de sus miembros es acá donde Rosberry va a plantear su crítica sin embargo digamos Rosberry va va a trabajar más con la idea de de consenso sin embargo ya queda planteada en el texto de Corrián y Sayer y lo interesante por lo menos para mí de ese de ese texto es esta idea por lo menos la que a mí me parece más interesante que es la idea de las actividades de las formas de las rutinas y esto de que el Estado nunca para hablar a través de esas de esas formas rituales y rutinas Rosberry Rosberry va como les decía va un poquito se va un poco más a la no sé si a la izquierda o la derecha para no entrar en en polémicas políticas pero sí digamos este Rosberry se atribuye dice bueno nosotros o yo digamos soy el que interpreta mejor a a Gramsci dice bueno hegemonía contra hegemonía en realidad va a decir este va a decir Rosberry tomando dos textos de Scott que son de los años 80 las armas de los débiles y los dominados y el arte de la resistencia es que en realidad los dominados no consienten su dominación no va a decir no la consienten no la consienten entonces lo que hace Rosberry es acentuar todavía aún más la noción de hegemonía y de coerción o sea va a profundizar en en las rupturas digamos y y lo critica a a Corrigan y Sire y es muy interesante la crítica de todos modos a mí el otro texto también me gusta y me parece que deja planteadas algunas cuestiones interesantes y dice Rosberry tomando a Scott dice los dominados saben que están dominados saben por quién quiénes y cómo lejos de consentir a esa dominación inician toda clase de formas sutiles de vivir con hablar de resistir socavar y confrontar los mundos desiguales y de concentración del poder en los que viven y dice Corrián y Sire tampoco tienen mucha paciencia para las nociones de consenso ideológico pero ellos abordan su crítica desde el otro polo del campo de fuerza desde su punto de vista el poder del estado descansa no sólo en el consentimiento de sus súbditos sino en las formas e instituciones reguladoras y coercitivas del estado las cuales definen y crean ciertas clases de sujetos e identidades mientras niegan y excluyen otras clases de sujetos e identidades más aún el estado logra esto no simplemente mediante su policía o el ejército sino a través de sus oficinas y rutinas impuestos licencias papeles y procedimientos de registro estas son dos críticas poderosas a partir de las cuales las ideas de consenso ideológico no pueden recuperarse fácilmente sin embargo hay más en Gramsci su utilización de la idea de hegemonía que el concepto de consenso apropiado por los cientistas políticos y criticado por Scott y Corriani Sire por una parte Gramsci entendió y enfatizó más claramente más claramente que sus intérpretes la compleja unidad entre coerción y consenso en situaciones de dominación para Gramsci la hegemonía era un concepto más material y político que el que se usa ahora por eso digo que él profundiza en la idea de la fragilidad de la hegemonía y se atribuye una mejor interpretación de Gramsci que la que está haciendo Corriani Sire y otros pero de este texto de Rosberry me parece interesante poder rescatar cuando él pone el acento en más en la fragilidad de la hegemonía y en esta tensión más aguda que él encuentra entre coerción y consenso por lo menos lo que él dice más que Corriani Sire bueno ahora sí llegamos a llegamos a la actualidad Benadas Benadas que es una especie de antropóloga estrella porque está viniendo mucho a Argentina y a la gente parece que le gusta mucho este texto a mí me gusta digamos y tiene que ver con la propuesta del seminario porque justamente lo que ella dice es que para poder hablar del Estado en los márgenes lo que tenemos que hacer es distanciarnos romper un poco con la imagen consolidada del Estado como forma administrativa de organización política racionalizada es decir con una definición más beberiana si se quiere del Estado o sea distanciarse romper con esa con esa noción de Estado es la propuesta de ella y lo que va a plantear es que la etnografía al poner en valor las experiencias es ideal justamente para romper con esta con esta mirada del con esta mirada del Estado este texto es una es una traducción de una compilación en realidad que hace ella sobre un seminario un encuentro de antropólogos que estudian en lo que ella llama estados fracasados débiles o parciales Benadas en realidad hace su carrera en Estados Unidos pero ella es de la India Assad que también hace una colaboración en en este en la compilación es de Arabia Saudita digamos que son antropólogos que que de alguna manera están pensando desde esos márgenes sin embargo obviamente ella plantea correrse o sea no pensar al margen como periferia o sea no pensar al margen como como los límites territoriales digamos y esto va a estar más claro tal vez en Trogliot pero pero es interesante digamos poder comprender que está más allá de un territorio ¿sí? y por qué ahora vamos a ver ¿dónde está? ella va a hablar va a dar tres definiciones de margen vamos a a esto tres definiciones de margen el margen como periferia el margen como legibilidad e ilegibilidad y el margen como espacio entre los cuerpos la ley y la disciplina y si bien ella da estas tres nociones de margen en realidad en la práctica después nosotros cuando veamos las endografías esto lo podemos ver en una sola en una sola institución una sola comunidad el perdón ¿cuál es el tercero? sí es el margen como espacio entre los cuerpos la ley y la disciplina Asad hace una una intervención interesante sobre sobre la propuesta de margen de venadas y va a decir que el estado digo pensando un poco en esto de alejarnos de la cuestión territorial no pensar al margen como territorio como periferia y va a decir que los estados en sí mismos son márgenes en sí mismos son márgenes y también va a aparecer en Trogliot más claramente dice venadas una antropología de los márgenes ofrece una perspectiva única para comprender al estado no porque capture prácticas exóticas sino porque sugiere que dichos márgenes son supuestos necesarios del estado de la misma forma que la excepción es a la regla digamos porque en realidad como en el caso de la policía se necesita de esos márgenes para que el estado pueda funcionar y ahora digamos cuando aclaremos en qué se trata cada uno de estos márgenes que ella señala va a quedar va a quedar tal vez un poco más un poco más claro acá no son sitios estos sitios no son meramente territoriales dice son también y quizá este sea su aspecto más importante sitios de práctica en los que la ley y otras prácticas estatales son colonizadas mediante otras formas de regulación que emanan de las necesidades apremiantes de las poblaciones con el fin de asegurar la supervivencia política y económica se superponen y a mí me sale pensar en la limpieza no sé acá Mauricio te pregunto a vos si existe la figura de limpieza no, no se lo llama si la limpieza pero digamos centraliza poder por ejemplo no, pero acá podría uno ver ahí ese lugar más parecido al delegado del caballón por ejemplo porque limpieza tiene no, no porque limpieza en realidad cumple una función hasta también como digamos de ser un muchón con ese término como informante de servicios penitenciarios en algunas situaciones propias de los caballones acá lo más parecido pero eso es la figura del delegado del siervo si no quieren los caballones de la iglesia pero no el cuartelero en realidad es una eliminación que se le da al tipo que empieza a funcionar ahora de limpiar las claro porque porque está por lo menos a mí me sugiere mucho para pensar la cárcel esta idea de venadas cuando dice que son que la ley la práctica es colonizada por otras regulaciones que son imprescindibles para que la sociedad pueda vivir en el caso de la cárcel pensemos otros ejemplos pasa en las cárceles bonaerenses con el caso de limpieza es decir en un lugar en cárceles digamos creo que las cárceles bonaerenses yo conozco más las federales pero las bonaerenses hay 30.000 presos creo es una institución bastante devastada digamos vos tenés pabellones grandes con casi 100 personas a cargo de un celador por ejemplo entonces el Estado no está ¿quién está? está en limpieza que es un preso que toma digamos que maneja y que hace al orden del pabellón digo por eso también es construcción de orden digamos y por eso la noción de margen me parecía o me parece para poner la prueba en estos espacios digamos bueno tres enfoques de margen el margen como periferia el margen como periferia habla de los intentos que hacen los Estados por manejar y pacificar ciertas poblaciones a través de la fuerza pero también a través de la conversión nuevamente me aparece la cárcel ella habla cuando pone un ejemplo pone el caso de los indígenas digamos como los Estados intentan manejar pacificar y convertir a una población digamos ese es el margen como periferia yo pienso en la cárcel venados habla de los indígenas podemos pensar algún otro ejemplo también para ver cómo funciona esto del margen como periferia lo que se maneja son poblaciones fuera de la ley también habla de los desplazados en Colombia digamos como otro de los ejemplos para pensar el margen como periferia el margen como legibilidad e ilegibilidad también aparece tal vez más claro en Trauliot pero la legibilidad es una característica si queremos de 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 esta noción de Estado que están criticando estos antropólogos la legibilidad tiene que ver con esa comprensión de la ley todos entendemos este y nos manejamos sabiendo cuáles son las leyes cuáles son las normas las reglas escritas sabemos que no cruzamos con el auto en el semáforo no sé en rojo son esos códigos establecidos y escritos que se supone que respetamos lo que va a decir Benadás es que en realidad los Estados se construyen en esta legalidad y en esta en esta legibilidad en tensión con la ilegibilidad es decir que las propias leyes son sometidas va a decir a interpretaciones varias que los documentos escritos van a ser objeto de sospecha que las decisiones del Estado se ponen bajo sospecha entonces digamos que el Estado que se pretende elegible construye va a decir Benadás ilegibilidades en sus prácticas en sus documentos y en sus palabras el ejemplo que pone es el del puesto de control nuevamente aparece la cárcel aparece el puesto de control y dice que el documento público como puede ser que se yo pensemos un DNI se pone bajo sospecha digamos se pone bajo sospecha y quien da un ejemplo super interesante de esto de la legibilidad de cómo el Estado se construye en la tensión entre estos márgenes de elegibilidad y elegibilidad es tal Assad ¿alguno lo conoce al caso? así no el del francés que se deja el documento en la campera ¿no? lo cuento Assad plantea un caso para poder explicar digamos cómo se construye el Estado en este margen en tensión entre la legibilidad y la ilegibilidad y toma el caso de un tipo que se llama Jack Jack R lo nombra y dice que bueno que en 1995 se olvidó el DNI lo que nosotros llamamos el DNI en una campera y lo manda a una lavandería y se le se le moja todo en 1995 aparentemente no tenían la tecnología que tenemos nosotros hoy para hablar para con nuestros DNI de hecho hay DNI de otros países que conozco que no son tan digamos que si los metes a un lavarropa se pierden digamos el nuestro por suerte no el software argentino pero bueno allá mete el DNI en la campera lo lavan y no lo puede recuperar entonces el tipo dice bueno no pasa nada voy a la oficina a tramitarme otro bueno pero el tipo tenía un aspecto bastante árabe entonces dicen bueno tenía que probar que era francés o sea se encontró el tipo a partir de un hecho tan simple como ir a tramitar un DNI con la sospecha de tener que demostrar que él era francés entonces él acerca una serie de papeles se empieza a preocupar tres meses después lo llaman y le dicen que no era francés que hubo un error digamos que su padre no había solicitado la nacionalidad la residencia francesa y que él por lo tanto no había no le había pedido a los 18 años entonces no era francés el tipo había nacido en Francia había estudiado tenía un negocio estaba casado con una mujer francesa tenía hijos dicen bueno no es francés le tramitan una residencia él se siente muy mal ante esta situación y apela y le dicen nuevamente no usted no no es francés entonces esto va a una cámara superior qué sé yo y vuelve dice bueno sí tuvo que presentar tuvo que demostrar que los últimos 10 años él había estado en Francia que estaba casado con una mujer francesa que había nacido en Francia y que bueno que esto había sido producto de un error digamos en realidad no era un error sino digamos de cómo de esos documentos del Estado habían se ponen en duda digamos por un error de los propios funcionarios en un momento digamos donde él ni siquiera sabía que tenía que hacerlo porque el tipo pasó por francés nació como francés y se da cuenta a los 40 y pico de años que la justicia le dice bueno usted no es francés finalmente las instancias superiores de justicia le otorgan la nacionalidad francesa después de una lucha que duró varios años pero bueno estas son las paradojas de alguna manera en las que caen los Estados que se pretenden tan legibles que en realidad la línea entre lo legible y la ilegibilidad es bastante finita y bueno otra cuestión interesante en relación a esto y que tal vez se puede relacionar con Abrams es la sospecha el secreto la duda digamos que se pone en los documentos en los documentos públicos el margen como espacio entre los cuerpos la ley y la disciplina es bastante Foucaultiano esto también en la cárcel aparece claramente es el planteo que el Estado no solamente ejerce poder y dominio sobre un territorio sino también sobre los cuerpos y si bien en la cárcel esto es claro ella pone el caso de la medicina el poder de la medicina para definir lo normal de lo anormal también lo vamos a ver en el caso digamos esta idea de margen como espacio entre los cuerpos la ley la disciplina lo vamos a ver claramente en el caso que vamos a leer de Andrea Lombraña en el cual trabajan con dos expedientes judiciales y como digamos se construye la sentencia o el devenir de esos expedientes judiciales a partir de la idea de buena o de mala madre porque son casos digamos donde se comete un infanticidio es decir matan a su hijo porque hay una idea en el poder judicial por lo menos en los casos presentados por Andrea Lombraña y en este caso Morita Carrasco de que habría algo natural de que la madre debe guardar ese amor o esa relación de cuidado para con los hijos y esto formaría parte de una naturaleza bueno justamente esto es lo que vamos a poner en cuestión y en el caso de María Pocio también digamos porque ella trabaja con sistemas de salud y lo que aparece muy claramente es como el centro de salud quiere las etnografías en algún punto también son muy tragicómicas a veces entonces el centro de salud quiere a toda costa hablar de salud sexual reproducción responsable y no sé qué y las mujeres quieren hablar de la sarna porque es lo que las afectaba en el barrio y entonces insisten 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 que les hablen de la sarna y la médica bueno un poco como que bueno sí un poco y un poco a ver cómo podemos negociar esto pero también digamos aparece esto del deber ser de la mujer de lo que la mujer debe debe ocuparse y nosotros como Estado necesitamos digamos que la mujer que tome el anticonceptivo que no sé qué que no sé cuánto pero en realidad las minas están preocupadas por la sarna entonces lo que le solicitan al Estado es que les hable la sarna bueno digamos esto esta es la definición de márgenes que podemos tomar de Benadas y el caso gracioso digamos del tipo que pierde el documento en la camper que plantea que plantea Talasad que es súper súper interesante también Trouliot por último y ya pasamos no sé en qué clara estamos estamos bien ¿no? 8 ah las 8 estamos súper el texto de Trouliot plantea cómo es la presencia gubernamental comienza planteando cómo es la presencia gubernamental en nuestras vidas y también él comienza el texto con tres se llama la antropología del Estado la antropología del Estado en la era de la globalización la antropología del Estado en la era de la globalización bueno el aporte más interesante justamente está en este sentido cómo pensar al Estado en la era de la globalización que él lo define de otra manera pero bueno él inicia el texto también a partir de casos que están muy interesantes y dice bueno en enero del 99 CEN dice premio Nobel de Economía en camino a una conferencia en Davos fue detenido en el aeropuerto de Zurich por entrar a Suiza sin visa no importó que llevara tarjetas de crédito su tarjeta verde reciente en Estados Unidos tampoco que dijera que los organizadores habían prometido entregarle su visa en el aeropuerto por supuesto los norteamericanos europeos occidentales pueden entrar a Suiza sin visa vaya o no a una conferencia pero CEN utiliza su parzaporte indio la ironía de la historia está en que CEN iba al foro económico mundial cuyo tema ese año era la globalización responsable controlando el impacto de la globalización después cuenta digamos otra otra historia que es parecida a la del francés que contaba SAD de un niño que es devuelto a Turquía por el gobierno alemán y que nunca había pisado ese país pero bueno que por las leyes de residencia lo expulsan y la otra historia dice menos risueña es la de una persona en Estados Unidos digamos a la que le niegan una naturalización una residencia y entonces se suicida en una cárcel digamos entonces la pregunta de Trouliot es si estos son encuentros con el Estado si estos podrían definirse como encuentros con el Estado una de las cuestiones más interesantes que plantea Trouliot por eso a mí es uno de los textos que más me gusta es que no hay va a decir Trouliot no hay un sitio institucional ni geográfico para el Estado no hay un sitio institucional ni geográfico para el Estado o sea es como la la definición más tal vez más más fuerte que 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 da Trouliot entonces volviendo a la a la cuestión del y vamos a retomar pues este texto tiene varias cuestiones interesantes que se que terminan digamos confluyendo él en lugar de hablar de globalización va a hablar de globalitarismo o sea por qué no hay un sitio institucional ni geográfico para el Estado o sea porque porque estamos atravesando esta era de la globalización es la la globalización la que impediría de alguna manera que haya un sitio institucional y geográfico para el Estado y él en lugar de hablar de globalización va a hablar de globalitarismo para separarse de la idea de globalización porque dice que si entendemos a la globalización como un flujo masivo de bienes personas información y capital el mundo ha sido global prácticamente desde siempre pero digamos que el globalitarismo se define por algo nuevo y que es esto nuevo es el cambio básicamente muy básicamente es el cambio en la composición del capital va a decir el cambio en la composición del capital que es lo que cambia en la composición del capital desde que se desarrolla se consolida el capitalismo y esto que llamamos globalitarismo o era de la globalización lo que cambia va a decir Troglio es el mercado de capital el mercado de trabajo y el mercado de bienes de consumo básicamente es el pasaje del capitalismo industrial al capitalismo financiero respecto al mercado de trabajo él va a definir digamos que ahí va a decir bueno acá hay una triada acá hay una triada donde se concentra el poder o sea somos todos muy globales pero en tres sectores es donde se cocina donde se cocina todo un polo digamos en el norte de América con Estados Unidos y Canadá a la cabeza otro en Europa con Alemania digamos como epicentro en Alemania y otro en Asia con Japón y China digamos a la cabeza digamos y es entre estos tres digamos que se cocina el asunto del mundo el mercado el mercado de trabajo respecto al mercado de trabajo va a decir bueno los precios más altos van a estar en el norte los precios más bajos en Asia y sobre todo en África los bienes de consumo el comercio ¿no? y los bienes de consumo todos queremos consumir más o menos lo mismo en eso de eso va la globalización o el globalitarismo en Traulio todos queremos consumir más o menos lo mismo todos queremos la zapatilla Nike la campera no sé qué sin embargo va a decir Traulio y esta es la definición que a mí me parece que es la la más 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 interesante es que lo que en realidad se globaliza no es el acceso a los bienes de consumo lo que se globaliza es el deseo lo que se globaliza es el deseo y aquellos que trabajan con sectores populares o los que trabajan digamos con delito entendemos bien digamos que para satisfacer ese deseo digamos se hace cualquier cosa digamos porque justamente lo que no lo que no se globaliza es el acceso digamos lo que hay es desigualdad es una sociedad cada vez más desigual donde lo que se globaliza es el deseo y donde todo vale para acceder digamos a eso que deseamos entonces el Estado no tiene fijación institucional ni geográfica ¿por qué no tiene fijación institucional ni geográfica en la era de la globalización del globalitarismo en la era de este cambio que él lo define como dramático en la composición del capitalismo del capitalismo industrial del capitalismo financiero porque lo que va a haber son otras instituciones transnacionales supranacionales que van a cumplir las funciones de Estado los Estados dejan de tener sentido y quienes ocupan ese lugar del Estado va a hablar de las ONG del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial digamos entre otras organizaciones transnacionales que van a definir que van a definir que van a definir el rumbo de los Estados al interior de los Estados el Estado deja de tener sentido por eso no tiene una fijación institucional ni geográfica los que definen son otros entonces lo que él va a decir bueno no se puede estudiar al Estado en tanto Estado lo que nosotros podemos estudiar como antropólogos son efectos de Estado son efectos de Estado y esos efectos de Estado no solamente los van a producir los Estados o sea cuando habla de Estados él aclara los Estados Nacionales los Estados Nacionales sino que esos efectos de Estado los van a producir otras instituciones otros organismos que muchas veces están ajenos a a a los Estados Nacionales que son los organismos internacionales transnacionales supranacionales ¿de qué año con la tal de este texto? este es del 2001 es más viejo que el de Venadas es más viejo es que sonaba mucho igual el cantero a lo que dice Negri en el Imperio por eso digamos ahí a ver si temporalmente estaban hablando de lo mismo o están me parece que el Imperio es posterior de este sí no mucho no mucho sí 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 igual este texto se puede leer en un montón de claves a mí me gusta sobre todo por la cuestión metodológica de los efectos de Estado porque es del 2001 y acá no quiero entrar en polémicas políticas pero los digamos esta definición que él por lo menos cuando habla del precio del trabajo se podría haber repensado a la luz de de las economías latinoamericanas sí yo creo eso iba a preguntar desde qué país se escribe también él está produciendo en Estados Unidos o sea pero es el 2001 para mí ahí hay una brecha digo deja de ser actual en algún punto cuando pensamos en los países latinoamericanos que son las experiencias de Venezuela de Bolivia de Argentina hasta el día de diciembre deja de ser actual y a la vez vuelve a ser actual es como que por eso a mí me parece que es súper interesante el texto de todos modos a mí lo que me parece tal vez más importante para poder leer digamos para poder que aportan a esto de las etnografías del Estado es estudiar los efectos de Estado digamos eso me parece que sí es actual entonces el efecto de Estado lo puede producir va a decir el Estado Nacional o estas otras tantas instituciones que pueden producir estos efectos de Estado y esos efectos de Estado es lo que los antropólogos vamos a poder vamos a poder mirar los efectos de Estado él identifica cuatro el efecto de aislamiento el efecto de identificación el efecto de elegibilidad que es lo que traíamos de venadas y elegibilidad y el efecto de espaciación y esto va a decir es lo que los antropólogos podemos mirar porque también él está retomando desde Abrams Abrams Reckles Brown digamos todos aquellos que pensaron sobre el Estado y está haciendo una propuesta entre la imposibilidad de estudiar el Estado entre la recontra posibilidad de estudiar el Estado o la posibilidad más o menos del medio de ver qué estudiamos y cómo estudiamos cuando estudiamos al Estado entonces él lo que plantea es estudiamos los efectos de Estado las prácticas y los efectos de Estado el efecto de aislamiento es la capacidad va a decir que tienen los Estados de producir individuos atomizados y lo que se intenta aislar es el conflicto socioeconómico digamos que genera la división de clases y la desigualdad básicamente el efecto de identificación es como un efecto de cierta homogeneización que va a decir bueno la nacionalidad es una pero es una entre otras posibles lo que va a decir es que se crean que los efectos de Estados a los Estados nacionales siguen apelando a la nacionalidad como efecto de homogeneización o como para lograr homogeneización pero que estas homogeneizaciones las producen otras instituciones él habla de la retórica internacional de los derechos humanos por ejemplo género digamos llamar a la mujer esto después es recontra discutido también pero se crean homogeneidades y la nacionalidad es una entre otras entre otras posibles sigue funcionando va a decir sigue funcionando no sé si leyeron hay un libro interesante de Alejandro Grimson que es de difusión que se llama Mitomanías Argentinas entonces dice bueno una de las mitomanías es todos los argentinos bajaron de los barcos y él discute con esta idea bueno en realidad no sé todos los argentinos bajaron de los barcos pero la realidad es que muchos políticos yo escuché a Cristina decir todos los argentinos bajaron de los barcos los argentinos bajamos de los barcos y bueno esa idea va a decir sigue funcionando apelar a esto sigue funcionando pero va a haber otros efectos que van a producir homogeneización el efecto de legibilidad es digamos lo que lo que plantea Benadás lo que agrega distinto tal vez Trauliot es que esa legibilidad no solamente es la legibilidad que pretenden los estados nacionales sino que es la legibilidad de los organismos internacionales también digamos que los que ponen reglas escritas también son otros y el efecto de espaciación es el geográfico digamos y acá va a decir Trauliot el estado nacional va a seguir siendo efectivo digamos porque él va a decir bueno es el más allá digamos de que el estado ya no cumple las mismas funciones que cumplía antes y que los antropólogos podemos por eso podemos ver efectos de estado digamos es el localizador primario de cualquier intercambio digamos todavía se quiere encerrar las fronteras eso no termina siendo efectivo pero sigue apelando digamos al efecto de espaciación con cierto éxito ahí había usted venía recién acá hay un comento de la localización primaria que hay un compañero antropólogo Barrera de Plas de la buena sobre policía justamente alguna de las cosas que él dice en su tesis de doctorado es que en los barrios periféricos de Rosario que trabajan sobre la comisaría justamente y llamativamente cuando uno pensaría que ahí hay una imagen directamente negativa sobre el lugar de la policía y las comisarías en realidad termina siendo muchas veces justamente el único lugar al cual pueden acudir estos actores porque es la única presencia del Estado no? no, 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 no tenés nadie de la salud ni de la educación a veces en algunos casos en un lugar la primera referencia es la comisaría y esto una referencia a veces exige en el sentido Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es que justamente el cuento, digamos, la gracia de esto es que muchas veces estas presencias que podemos ver como opresoras, como esa presencia del Estado que baja, que nos oprime, que nos reprime, que no sé qué, que no sé cuánto, en realidad muchas veces se llama. A mí en la cárcel me han dicho, yo soy de Fuertapache y me encanta que esté la gendarmería en el barrio. Y vos decís, qué horror. Claro, lo decís como universitario, clase media, no sé qué. Y el tipo te está diciendo, yo tengo mi familia, tengo mi mujer, tengo mi hijo, y a mí me encanta, la verdad que está buenísimo que la gendarmería esté ahí. Y anda a discutírselo, digo, ¿entendés? Por eso estas miradas sobre el Estado muchas veces son más complejas. En realidad lo que podría agregar la etnografía es complejidad para poder estudiar algo que definitivamente no baja, que no viene de arriba para abajo y que es directo, sino que se construye, digamos, en esa cotidianeidad. Entonces, y sí, sí, el policía es un referente, al tipo le gusta a la gendarmería, la cárcel también es legitimada por ellos, digo, ahí se construye esa complejidad. Claro, también porque a veces uno lo que está diciendo, lo dice que es un imaginario también de esa policía, de lo que uno cree que esa policía hace, o en todo caso, en todo caso, hasta del deber ser, que es decir que la policía hace, pero también hay otro tipo de prácticas de esa policía, que pueden tener que ver con muchas cosas. Exactamente. No necesariamente con la represión, aunque en algunos casos sí, y esa misma represión puede beneficiar a ciertos sectores en un lugar marginal, etc. Pero también a veces hasta con otros acuerdos y negociaciones propias de esos actores que están ahí, y que aparte con el canal de un poco le prestan atención, la verdad, a qué tipo de acuerdos o de negociaciones en el sentido más amplio de la palabra, no solamente de su carácter negativo. Sí, sí. Está bueno porque, como vos decías, recuperar el constante, también sirve para desconstruir lo que uno a veces piensa sobre esas instituciones o cómo esas instituciones deberían ser en función del imaginario que uno construye desde el lugar en el que está. Sí, tal cual. Cuando uno está ahí en el bar, mirando el funcionamiento estrictamente de ese tipo de organismos del Estado, o sea, en ese estado, ve que la cosa va a veces por otro lugar. Digo, porque también ahora hay una exigencia también estricta con respecto a esto de, o cada vez hay una demanda más fuerte con que la policía se tiene que dejar de culpar, es otra cosa que no sea, netamente, algo del orden de la represión, o de la represión del delito, o sea, o sea, o sea. Y en realidad cuando uno a veces va, o por lo menos lo que uno lee, normalmente a este compañero, es que a veces la policía cumple otro tipo de funciones que tal vez tienen que ver con el origen mismo, con la policía, esto de la asistencia social, y es chocante decir esto, a veces porque uno está con la lógica de, como vamos a decir algo, bueno, la policía también, tal cual. Si ellos tienen un lugar de crítica ya, resumiendo algunas cosas en común, pero también puede ver que hay otro tipo de cuestiones que posibilitan cosas para que esa misma institución funcione. Sí, tal cual. Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando nosotros con la gente de San Martín empezamos a poder hacer, a pensar en las etnografías del Estado, lo pensábamos desde ese lugar, o sea, bueno, acá está pasando otra cosa. La sociología argentina, no sé, a ver, por lo menos en Buenos Aires, ustedes me dirán cómo es acá, pero por lo menos en Buenos Aires, cuando trabajamos en la cárcel, aparece la mirada ortodoxa del Estado. Y el penitenciario es malo, la policía es mala, reprime, es la coerción, se define eso, digamos. Y de hecho, que son miradas recontra necesarias, a ver, recontra necesarias, ¿no? Pero vos leés los libros y yo, las voces del encierro, el castigo del cuerpo doblegado, el cuerpo torturado, sin duda, digamos, que eso pasa, sin duda que eso pasa. Pero también pasan otras cosas que no hacen mejor a la cárcel o a la policía o a lo que sea que estemos estudiando. O sea, no lo hacen mejor, lo hacen más complejo, en todo caso. Y poder reconocerlo está bueno. Entonces, estas miradas que un poco van deconstruyendo estas ideas tan duras sobre el control, si se quiere, sobre el control social, en línea general, aportan nuevos aires, si se quiere, que nos ofrecen, digo, miradas relativas. Porque si uno quiere ir a un barrio a ver represión, o sea, vos vas al Fuerte Apache a ver represión y barrio militarizado, y lo vas a ver. Si vos vas a la cárcel a ver control, lo vas a ver. Pero también es posible que en la práctica etnográfica, como dice Malinowski, siempre citamos a Rosana Huber y Pablo Semán, que es un profesor del IA, y dicen, chicos, a ver, citan a Malinowski, por favor. No hace falta ser tan modernos. O sea, hay cosas que se escribieron hace mucho. Y bueno, cuando Malinowski dice, bueno, estamos ahí, compartimos con ese otro, construimos el conocimiento a partir de esa cercanía, a partir de esa paciencia del etnógrafo, me parece que es súper interesante y me parece que es ahí donde empiezan a aparecer cosas. Por eso, las miradas son miradas relativas. Es decir, no es lo mismo ir a la cárcel, hacer trabajo de campo, acompañando a la procuración penitenciaria, que ir a la cárcel intentando hacer algo distinto. Lo mismo de pasar con la policía, y lo mismo de pasar en un hospital, en una escuela, qué sé yo, en diferentes instituciones del Estado. Yo creo que estas instituciones se construyen en esta tensión, digamos, entre, como lo planteamos al inicio, entre el control y el descontrol, entre el orden y formas alternativas también. No sé si desorden, pero formas alternativas a ese orden tal y cual lo queremos definir, o nos gustaría, en realidad, como decías vos, Mauricio, en un deber ser. Me parece que tenemos que distinguir, o que la etnografía podría justamente aportar eso, de construir el deber ser del Estado. Una cosa es el deber ser del Estado, y otra cosa es lo que sucede en la práctica. Entonces, como dice Benadas, la etnografía tiene ahí una herramienta, digamos, válida y muy rica para poder justamente plantear estas otras cosas. Bueno, buenísimo. José Garriazo, esto es muy... A mí las etnografías de la policía me encantan, me gustan mucho. La etnografía de José me reí mucho, y la de Sabrina, ni qué hablar. José va a trabajar sobre tres categorías nativas. El aguante, el correctivo y el respeto. El aguante, el correctivo y el respeto. Y lo interesante de... No, 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 no. Sí, es... Ah, de paso les cuento un poco, pues estamos promocionando el libro. Se llama El inadmisible encanto de la violencia. Policías y barras en una comparación antropológica. El autor se llama José Garriga Zucal. Y este libro es recontra novito. Hace unos meses salió. Y es una editorial de un compañero de Lidades, de un compañero docente, también de Lidades y del Cusam, que montó su propia editorial, que se llama El cazador de tormentas. Y estamos promocionando el libro. Así que, si algún día lo quieren comprar, leer, buscan ahí El cazador de tormentas y se los va a enviar o ver cómo se puede hacer. Es muy interesante el libro, porque la propuesta, y empezamos tal vez por el final, para ir viendo cómo reconstruimos atrás para adelante, es analizar a la violencia como un recurso que los actores usan situacionalmente, que los actores usan contextualmente. Entonces, lo mismo que esta cuestión del control en las cárceles, en las policías, en los barrios, ¿cómo hacer para no tener una mirada moral, moralizante o moralizadora sobre la violencia? Sobre aquello que está mal, ¿no? Sobre todo si prendemos la televisión y vemos a las barras bravas y que nos indignan y que son chorros y que son tranzas y que... Bueno, lo mismo con la policía. No tanto... A ver, desde los medios de comunicación se estigmatiza a los barras y también podemos pensar que las policías están muy estigmatizadas por la academia. Digo, es una... Por eso es muy interesante estos trabajos sobre policías, por lo menos el de José, el de Sabrina Calandrón. Estoy pensando en... Bueno, acá Mauricio nombró un compañero de acá, de acá Rosario, que está trabajando con policía. ¿El nombre de él cuál es? Nicola Barrera. Nicolás Barrera. Bueno, porque son trabajos sobre policías bastante alternativos a los que... A los trabajos tradicionales sobre policías, que también se han construido desde la denuncia. Muchas, muchas veces. Este libro, que es más viejito, el de Mariana Sirimarco, de Civil a Policía, una etnografía del proceso de incorporación a la institución policial, es uno de los primeros, en realidad, en romper, digamos, con esta idea. Sin embargo, el texto de Sabrina rompe todos los esquemas, digamos, porque trabajar sexualidad con las mujeres en la policía, yo se los... Igual que el de José, se los recontra, recomiendo para leer, porque es insólito, como digo, a veces es tragicómico, pero es de una lectura que no te podés despegar. Estos trabajos tienen eso y donde uno se va enganchando mucho con esos personajes que van creando estos... que se construyen estas etnografías. Ahora vamos a leer algunas partes que para mí son desopilantes, pero que nos hacen comprender esta idea de violencia como recurso. Como un recurso que se moviliza en ciertas situaciones y que José va a terminar diciendo que en realidad está en la sociedad, digamos. Entonces, el inadmisible encanto de la violencia siempre es enganchárselo al otro. O sea, vos sos el violento, yo no soy violenta. El barra es el violento, yo no soy violenta. Y ese es el encanto de la violencia. Sin embargo, va a decir todos movilizamos a la violencia como un recurso en algún momento contextual, situacionalmente. Entonces, poder deconstruir ciertos sentidos comunes sobre la violencia es interesante. Poder hacerlo con grupos tan objetados desde el punto de vista social, digamos, por la sociedad en general, como es con barras y policías es aún más interesante. Lo que él plantea que es muy interesante en esta comparación es que ni los barras ni los policías quieren ser definidos como violentos. O sea, si vos les preguntás, va a decir, José, si ellos son violentos, ellos te van a decir no. ¿Violento? Nosotros no. ¿Qué te va a decir el barra? Te va a decir lo que nosotros tenemos es aguante. Esto que ustedes llaman violencia nosotros lo llamamos aguante. Eso que para vos es negativo para nosotros es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque es así, digamos, como movilizamos otros recursos y no solamente en este cierto, en el sentido común, si queremos, mediático, de decir, bueno, tienen los recursos económicos al club, digamos, es eso y es algo más, va a decir José. José dice, bueno, si nosotros vemos que las barras bravas solamente utilizan la violencia, es decir, en realidad el aguante para conseguir recursos económicos, estamos equivocados. Digamos, ese es un componente. El otro componente es el respeto. Digamos, el respeto de los demás, el respeto de los otros barras, el respeto de los simpatizantes, el respeto en el barrio. Es así como se construye el respeto. Hay una etnografía también muy interesante, la de Philippe Bourgois en busca del respeto, vendiendo crack en Harlem. Bueno, digamos, también, digamos, esto va, como en el caso de Bourgois, también va a suceder con los barrabrabas. Lo que se moviliza, lo que ellos quieren es el respeto. Y hay otra cuestión que es interesante justamente si entendemos a la violencia como un recurso que se moviliza, que es restituir la violencia como parte de las experiencias sociales. Que un poco tiene que ver con desdramatizar estas situaciones. Entonces, los violentos. Ellos se van a definir como no violentos. Ellos se van a definir, digamos, en el caso de los barras, ellos van a decir nosotros tenemos aguante. En el caso de los policías, lo que van a ganar también es el respeto en sus compañeros y lo que van a aplicar es el correctivo. Digamos, la violencia no va a ser violencia sino va a ser un correctivo. El cachetazo en la oreja, un cortito, un coquito, esas categorías nativas van a remitir a una violencia en todo caso legitimada que va a tener que ver con el buen accionar policial, con la construcción de la profesión policial. es decir, no sos un buen policía si no sabés aplicar un correctivo en el momento en que se indica. ¿Qué va a decir, José? Que en realidad no todo el tiempo los policías están aplicando correctivos y no todo el tiempo los barras se están cagando a piñas. Simplemente está diciendo que esa violencia es situacional y aplicada en momentos específicos. hay partes muy interesantes hay una historia que se las quería leer porque es desopilante la historia de Coco cuando habla de hecho Natalia no sé si de ahí creo que mismo José alguna vez con todo esto de que alguna situación en la que es detenido por la policía en muchos casos espera el correctivo está esperando y creo que en realidad está con algunos casos en los que el pibe estaba esperando y el policía no le pegaba y como diciendo no me va como que no me va del correctivo porque era parte de ese ritual del lugar tal cual hay un código implícito digo por eso y esto es súper importante cuando él analiza la violencia como recurso que es la legitimidad hay legitimidad hay legitimidad en el caso de los barras José cuenta la historia que es una historia súper conocida de los de la pelea entre Boca y Chacarita los que terminan en Cana son los de los de Chacarita o los de Boca no me acuerdo bien bueno pero hay unos que terminan presos y para para poder hacer la digamos tenían que como hacer la denuncia digamos para que avance la la situación judicial aparte de que estaba todo grabado y la hinchada no hace digamos los pibes no hacen la denuncia y y bueno entonces dice José el domingo no sé si era River pese a estar en contra de Boca y esas cosas del fútbol despliegan una bandera que dicen las barras no denuncian ¿no? entonces te quisieron cagar a palo te amenazaron incluso entre Boca y Chacarita creo que hubo hasta muertes en ese digamos y no hubo denuncia digamos porque ese aguante está legitimado digamos estaba legitimado que se avance como diría este este filósofo que se avance a sangre y fuego contra el otro es legítimo es legítimo lo mismo lo mismo con el correctivo y también en el caso de Sabrina Calandrón que si llegamos lo vamos a ver cuando plantea cómo las mujeres pueden pegarle a los detenidos y es de cagón llegar a la comisaría y plantarle un sumario a la policía que es mujer ¿cómo vas a anunciar a la piba? y te puede cagar a palos y digamos eso va a estar dentro de lo legitimado digamos entonces hay una idea de violencia como recurso pero que además es legitimada al interior de estos grupos y por fuera digamos de estos grupos y este en el caso de los barras por ejemplo el aguante es como les decía un recurso para hacerse de recursos económicos para hacerse amigos y para ganar respeto hay digamos un montón de cuestiones positivas que a simple vista no se ven pero pero que están pero que están digamos y que definen y que definen esa violencia y esos usos situacionales y contextuales de la violencia por eso es interesante poder poder verlas y restituir tal cual tal cual y por eso por eso es que podemos también hablar de las barras pensando si vamos a la noción de efectos de estado de Trouliot es totalmente es totalmente aceptado hacer esta comparación entre la policía y las barras y eso lo dice José por ejemplo en el caso de los comerciantes él estudia él estudió con la barra de Huracán hizo trabajo con la barra de Huracán y como digamos de ciertos negocios les convenía que se junte la barra porque bueno ahí no choreaban entonces la función tal vez de seguridad y de policía la hacía la barra digamos y eso es un efecto de estado también también hay a veces hasta convivencia entre los dos poderes si se quiere yo voy a canchar pero cuando están organizando en la estrada muchas veces están policías y están los barras en la entrada de la estructura yo ayudando después pasan 500 con más de entrada o tienen todos sus manejos pasando la bandera todo pero también están a veces en la organización de los partidos ahí toda es una una cuestión de logística claro no solamente oposición entre policía no claro tal cual acuerdos si 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 hay una imagen del año pasado o la anterior hay una imagen del clásico Bucarribe también cuando todavía no más porque iban visitando el liceo y entonces todavía no hay una conclusión de diálogo pero eso corriendo o sea haciéndose cargo de los movimientos en la cancha para ver cómo iba pasando ahí es donde ahí uno empieza a ver las mentiras y tener dos al límite del estado tal cual tal cual tal cual por eso es interesante poder de construirlos desde este lugar la legitimidad es una cuestión y la otra es esta que estamos hablando que es hay reglas hay orden hay reglas hay orden digamos de cierto sentido común mediático social podemos decir bueno esto es la tierra de nadie lo que clásicamente vemos si prendemos un canal de televisión y vemos un documental o un informativo sobre las barras sobre las barras bravas y lo que está diciendo José es que restituyen que en ciertos momentos son los que restituyen el orden digamos por eso en algunos lugares no se chorea no se chorea cuando para la barra construyen cierto orden social también porque hay un texto de José que se llama siendo amigo a las piñas y hay otro que es donde él relata desde un punto de vista tal vez más bien metodológico que se llama Josécito te van a cagar a piñas sobre las implicancias que tuvo para él hacer trabajo de campo con la barra porque si te subís al micro sabés que si te bajás tenés que tenés que aguantar digamos y aguantar es pelear y es a partir de ahí donde podés ganar el respeto y también digamos subir en esta en esta organización que es jerárquica al igual que la policía jerárquica las barras y es a partir de este recurso que se moviliza contextualmente donde los pibes los pibes como categoría nativa tienen la posibilidad de reposicionarse de posicionarse y reposicionarse en esa jerarquía de las hinchadas y si bien en la policía hay jerarquías legales igual que los penitenciarios no sé como es en la policía en los penitenciarios que tienen el qué sé yo no sé como son las mismas categorías de su ayudante el ayudante cuarta quinta, tercera primera, segunda los oficiales que son no sé el alcaide mayor el prefecto su prefecto si bien existen y esto tal vez lo trabaja un poco más Sabrina en el texto digamos van a ser la 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 profesión policial la profesión policial y la práctica va a ser digamos que se gane el respeto de los compañeros y por lo tanto se puedan posicionar mejor dentro de la fuerza más allá de las categorías formales que la fuerza tenga para los policías o los penitenciarios o lo que sea también digamos en esta restitución del orden en este planteo de que en estos grupos hay reglas también vuelve el tema de la cárcel cuando planteo la limpieza digamos la limpieza lo que hace es construir un orden que de no estar la limpieza sería caótico digo el tipo administra la violencia administra quien se va a cagar a piñas con quien y por qué y si puede digamos hacerlo y si está bien que así se haga y eso es mantener y sostener un orden alternativo distinto al que nosotros podemos pensar como ese que pretendemos del Estado o que pretendemos de ese deber ser del Estado sin embargo están construyendo un orden alternativo distinto pero orden al fin digamos y en este sentido la antropología y esto lo dice Benadás la antropología siempre anduvo detrás de la búsqueda de esos órdenes porque la antropología es aquella aquella que en sus inicios estudiaba la sociedad sin Estado digamos estudiaba la sociedad sin Estado sin embargo dentro de digamos esas sociedades que estudiaba sin Estado lo que estaba buscando el antropólogo era esas regularidades esos órdenes y demás y bueno y sigue sucediendo en los problemas que aborda la etnografía o la antropología en la actualidad acá está lo de la hinchada este y cuando uno de los personajes que es muy querible del libro de José se llama Coco y dice que la actitud de los simpatizantes de Chacarita eran los de Chacarita de no testimoniar contra los de Boca estaba bien dice que eran una hinchada y que no se debían romper los códigos y está esto que les decía yo que dice eran de River finalmente que los integrantes de la banda de River cuelgan una bandera que dice las barras no denuncian entonces está bueno para ver cómo finalmente este orden se construye en la legitimidad de un conjunto de actores no solamente de las barras en el caso de la institución policial esto es otra de las cosas que me interesó mucho que es reponer diferentes subjetividades a los actores con los que trabaja José y volviendo a Coco dice José para muchos los barras para los que está bien pelearse en un estadio son malas otras formas de violencia entonces no son violentos tiempo entero Coco comentó muy orgulloso cómo había disparado con un revólver sobre una parcialidad rival y luego en la misma charla con Gojado relató cómo había colaborado en el auxilio de las víctimas del atentado de la AMIA expresando que no podía entender tanta muerte y tanta violencia entonces digamos es tragicómico pero es parte de eso que se construye en estos personajes digamos así como él empuña un arma también se asombra de otras formas de violencia que para él evidentemente no están legitimadas por eso me parecía muy interesante también plantea que la policía digamos no aplica correctivos todo el tiempo sabe con quién aplicar los correctivos digamos por ejemplo cuando se cuidan de no aplicar un correctivo con un civil un civil porque José dice en realidad el correctivo la policía dice que que los civiles y los delincuentes son presa pueden ser presa del correctivo si los civiles y los delincuentes no se expresan con el suficiente respeto hacia el oficial de policía sin embargo tal vez sucede menos con los delincuentes pero sí con los civiles depende que es civil el abogado por ejemplo no el abogado nos puede denunciar y está esto de bueno cuando cuando activar ese 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 recurso entonces ahí dice José va aparecer otra categoría nativa que es la de temple entonces la policía tiene que tener temple o sea como tiene que saber aplicar el correctivo pero también tiene que tener temple una paciencia para poder pensar repensar en sus relaciones que establece con los civiles y esto y esto aparece digamos por eso nuevamente la 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 violencia deriva en en un recurso otra de las cuestiones interesantes del texto de José y que que pueden que nos ofrecen las etnografías en líneas generales es la idea esta de disputa de sentidos digamos hay una disputa de sentidos en este caso una disputa de sentidos respecto de violencia decíamos bueno Coco en la misma charla plantea que saca un arma y dispara contra un rival y digamos al pegadito a eso te está diciendo que no puede entender la muerte y la violencia en el atentado de la AMIA claro entonces lo que lo que existe es una disputa de sentidos ellos van a entrar en esta disputa de sentidos por definir qué es y qué no es violencia ellos no quieren ser catalogados de violentos ellos no quieren ser catalogados de violentos lo que existe es esto una disputa de sentidos entre podríamos pensar los medios de comunicación la sociedad general que trata de etiquetarlos y ellos que van a disputar diciendo bueno esto no es violencia esto es aguante y además ustedes que nos acusan a nosotros de violentos también tienen otras formas y ejercen otras formas de violencia eso por un lado había notado otras cosas la legitimación en el caso de la policía la legitimación en el caso de la policía aparece la idea de lo que José llama la réplica que el correctivo en realidad también aparece justificado y cuando se justifica el correctivo el correctivo va a ser una réplica de algo que vos le dijiste al policía lo trataste lo insultaste lo trataste mal lo escupiste y es ahí donde aparece el correctivo entonces también lo que aparece por ejemplo lo que señala respecto de los delincuentes que también la policía puede distinguir entre delincuentes bueno este delincuente este tal delincuente tiene códigos por ejemplo tiene códigos entonces me dice señor o pone las manos dócilmente para que el policía pueda poner las esposas y después están los otros digamos aquellos que no tienen código que están asociados a tal vez a la delincuencia más de tipo juvenil y son aquellos digamos que 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 atacan a la figura del policía los que a los que se les a los que se les aplica el correctivo digamos y este correctivo está justificado legitimado a partir de esta idea de réplica es una reacción digamos espontánea del policía ante una falta de respeto digamos y aparte en esta construcción del respeto lo que sucede también es que vos no podés dejar faltarte el respeto delante de tus compañeros digamos porque también perdés legitimidad en el ejercicio de la profesión policial y en el ejercicio de la actividad digamos entonces un correctivo o un cachetazo va a decir bien dado es lo que corresponde ante una falta de respeto a un policía dice Vanessa Gregó vos tenés que defenderte con la misma arma que te atacan o sea supongamos que un chabón me corre con un cuchillo yo no le puedo sacar el fierro digamos entonces ahí está midiendo y lo que aparece nuevamente es el temor a ser sancionados y lo que aparece es el límite digamos en la jerga policial lo que se evita es el sumario va a decir José entonces lo que tenemos es una construcción del oficio policial que está mediando entre el temple y la réplica digamos esa es la tensión tal vez que podíamos ver en los textos más bien teóricos de la coerción y el consenso digamos cómo se construye esta profesión policial entre en la intersección entre el temple y la réplica había otra cuestión que era la de género que me interesaba tocar respecto de la policía y de las barras otra de las cuestiones que aparece respecto a la réplica digamos son los los extremos y hay hay una parte donde él cuenta digamos cómo cómo pueden llegar a actuar ante la muerte de un policía entonces Mauricio aseguró que en otros tiempos la muerte de un policía era vengada por sus compañeros para resarcirse el ultraje sin llegar a la muerte aunque la misma pueda darse como desenlace trágico la golpiza sobre los que mataron policías es un uso de la violencia tolerado y justificado Sebastián con apenas cuatro años en la fuerza nos contó un episodio impactante dice un día un compañero se nos muere a la semana un muchacho va y se acerca a la casilla móvil y le dice le dice a mi compañero vamos dos a cero eso le dice como un partido de fútbol vamos dos a cero habían muerto dos compañeros nuestros en un año en Munro y este este muchacho de mala vida de la villa viene y dice vamos dos a cero cuando le dijo eso mi compañero se transformó agarró la escopeta y lo fuimos a perseguir por la villa eso fue nueve y media de la noche una hora y media o dos de la mañana con un grupo de apoyo departamental lo buscamos lo encontramos eso no te lo enseñan en la escuela al contrario te dicen bueno ya está déjalo ir no pasa nada ese que no era el asesino digamos era el barrio pero no era el asesino fue alguien que vino a agraviar hablar mal y a uno también le corre sangre porque es un compañero porque es una persona y bueno nunca vi que le pegaran tanto a una persona jamás en mi vida eso fue de película el tipo escupía sangre digamos esto es esto es la réplica esto es la réplica esto digamos es una es una es un tipo de venganza que está justificada y que está legitimada porque yo estoy segura que si no a nosotros digo pero que si lo planteamos en un barrio o se lo planteamos a nuestra vecina va a decir está bien está bien digo por eso digo esa legitimación no la construyen solamente los policías o las barras hay cierta legitimación que se construye y que parte de la sociedad parte de la sociedad misma si es el típico no pegues y respondete no pegás y te pegas si y sobre todo en estos casos ¿no? cuando como dice en un momento lo dice José el negrito el de la villa el que te busca el que te falta el respeto por eso yo estoy segura digamos como 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 José que es una construcción digamos que va que va más allá de que va más allá de la policía digamos que está legitimada por ciertos por ciertos sectores sociales no todos pero pero por parte digo y en esto podemos este no quiero nuevamente entrar en en cuestiones políticas pero la violencia política en Argentina también tiene que ver digo con 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 las justificaciones con las justificaciones que aparecen de la violencia si no no importa si son 30.000 los desaparecidos o son 17.000 digo una sociedad que que cerró los ojos a la violencia política y y en este sentido la violencia también es un recurso que se moviliza ¿no? entonces el encanto es decirle vos violento sin embargo si 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 pensamos por detrás de esta por detrás del sentido común detrás de las acusaciones mediáticas encontramos la violencia en todos lados en la sociedad entonces es fácil tirársela digamos al barra brava o a la policía acá pasó algo muy incontroversial con eso que fue el linchamiento de David Moreno claro claro bueno los violentos no somos nosotros que lo matamos sino él que cometió la violencia primero tal cual una cuestión de que quien inicia el acto de violencia y de ahí me parece que está la disputa de sentido como patearse la pelota sí pero no solo quien inicia también hay que ver quien está en el piso por eso digo si ahí está el negrito el de la villa claro esa violencia está justificada como él fue el que robó o habría justificado por tendencia que lo maten a palo en el barrio y sí y eso nos remite a otra de las cuestiones que plantea José y que es que la violencia como recurso no pertenece únicamente a los sectores populares y a los pobres digamos que la violencia es un recurso que los movilizan todos digamos y el ejemplo que él que él trabaja de las barras y de la policía el tipo lo que está diciendo bueno en las barras lo que encontramos es una la composición de la barra si bien podemos pensar que la mayoría vienen de los sectores populares la realidad es que no todos son de los sectores populares y pienso en el caso de la barra de River y los pibes de mucho dinero que creo que ni están presos y están condenados imputados no sé qué por el crimen de este chico Gonzalo Acro los hermanos que tienen un apellido medio difícil sí sí algo así algo así sí 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 hasta hace poco no estaban presos no sé digo pero lo que quiero decir que lo retoma José las barras digamos no todos los pibes de la barra sobre todo los de la los pibes la hinchada son pibes de sectores populares mayoritariamente sí no todos entonces lo que vamos a encontrar va a decir José la violencia en el barrio él habla de la violencia en la murga en la cárcel agrego yo y también hacia el final del texto lo va a decir bueno y para poder ver esta composición tan diversa de la hinchada plantea una conversación de unos chicos de unos simpatizantes no de la hinchada sino simpatizantes del equipo donde en un bar se juntan y dicen que bueno que se van a ir a pelear con los del Bajo Flores y que dentro en el Bajo Flores había dos bandas los paraguayos y los coreanos y entonces les gustaba pelearse con los coreanos porque los coreanos tenían aguante y tenían o sea dice los paraguayos se la aguantan pero en realidad los coreanos además de tener aguante saben pelear entonces no era un recurso que se movilizaba dentro de la hinchada dentro de la barra sino que también trascendía digamos la 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 cancha y y estaba en el en el barrio ¿qué había señalado? ah no sé quién vos habías hablado de códigos que se comparten entre barras y policías en esta comparación José trae también trae al texto una anécdota súper interesante sobre 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 esto que está compartido y legitimado y es cuando un policía que entrevista a él de la federal le dice que habían corrido la policía había corrido a la a la barra de huracán por la mansión corta que es la avenida por la cual se encuentra la por la que se encuentra la cancha y dice José el entrevistado se refería a un episodio donde la guardia de infantería a la que él pertenecía disparó con gases lacrimógenos y a bastonazos a la barra de huracán según él la dispersión demostró que la barra no se la aguantaba como decían entonces ponían en cuestión la categoría de ellos del aguante no tienen aguante ya que si hubiesen tenido aguante no habrían corrido el que corre no tiene aguante y es un cobarde un cagón en términos nativos el policía utilizó los mismos términos que los informantes barras con la finalidad de legitimar la violencia policial entonces lo que encontramos también es un código compartido y una legitimación de la violencia en ambos sentidos otra cuestión interesante que aparece en el texto y la señalo porque es uno de los artículos que yo te pasé a vos es la del olfato policial que es otro de los recursos de los cuales se vale la policía o sea el correctivo es uno y el olfato policial también es otro de los recursos con los que cuenta la policía que el olfato también es violento porque es una práctica totalmente discriminatoria el olfato policial es lo que te dice que esa persona puede andar en algo digamos ellos recategorizan esa noción nativa de olfato policial la reposicionan digamos lo que para nosotros es discriminación criminalización de la pobreza criminalización de los barrios para ellos es olfato policial sin embargo lo que dice José nuevamente en esto de legitimar las violencias no es muy distinto digamos esto que ellos ponen en práctica y lo ponen en valor como parte del ejercicio y de la profesionalización del policía pero también parte de la propia sociedad ¿entendés? entonces dice bueno es fácil decirle bueno criticar el olfato policial mientras vos lo que planteás es mientras vos qué sé yo escondés la cartera porque viene el chiquito con la gorra digamos y eso qué es eso también es violencia yo todo lo que vos estás diciendo en la escuela es lo mismo nada más que es exactamente igual desde 4 hasta 40 tengo una de 40 es exactamente igual todo se representa lo del olfato lo de la reprimenda todo todo se reconstruye en el pueblo claro porque para mí digamos lo que también podemos pensar digo porque yo estoy pensando para la cárcel lo de las etnografías del estado pero también podemos pensar en algo que es transversal que sería una antropología de las instituciones o las etnografías de las instituciones entonces estas cuestiones pueden aparecer en las instituciones no te voy a aprobar nunca más pero es que se acaba cosa que vos decís yo la relación con mis actividades y está todo la parte de violencia como recurso si no te callás te pongo una molestación llamo a tu mamá te quedás en el rincón eso está todo y cada vez más claro y eso del dolor de percibir ya este igual al hermano sí tal cual las que vos quieras porque te vas a dar no hace falta la vida claro el tema es que lo naturalizamos demasiado claro y eso está dentro de lo que vos decís de lo legitimado estaría como bueno este me va a hacer mal pero un chico de 4 años que no quiere estar en la escuela porque quiere estar jugando en la casa no te va a hacer mal va a dar una matada porque quiere irse de él nada más claro es más grave todavía y cada vez estamos adultos más violentos más con esto de la transmisibilidad de violentos de chicos entonces yo sigo con la violencia sí 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 bueno por eso está interesante esta idea de José porque nos permite también así como sacarle las las mayúsculas a Estado también a violencia y poder ver que es un recurso que se moviliza y él lo plantea dice describir y conocer para intervenir digamos entonces José no hace gestión nosotros no hacemos gestión pero sí estas etnografías que se pongan al servicio digamos de aquellos que sí las hacen para poder intervenir y para poder identificar digo porque si seguimos pensando que los violentos son los otros digamos poco vamos a poder revertir de esas situaciones está tan borrado que vos a dónde recurriste una mamá hace cuatro años vino y le pegó a la maestra de inglés en la puerta del salón porque ella lo había tratado de morocho al nene el nene era un cagón o sea se le escapó cuando vos realmente es lo que si nos ponemos a pensar dejó vos un brochito y no es que lo estaba agrediendo sino que estaba hablando de una característica propia de él lo ve de un lado lo ve del otro lo desdivinó lo desdivinó y le iba trompada entonces por el otro lado el Estado la retira del lugar está en su casa cuatro años entonces viste eso del Estado más latente imposible de que está muy dibujado sin compromisos y en la escuela no hay alguien que suplante el Estado si tal vez yo no hay muchas etnografías de las escuelas pero justamente por ahí tal vez pensar en esta propuesta de Benadas cuando ella dice bueno donde los Estados se van desdibujando lo que aparecen son regulaciones propias que se ajustan a las necesidades de las limpieza en el servicio penitenciario bonaerense a la digamos no regula pacíficamente dice ay usted quiere tener visita hoy le doy tiene visita íntima le doy una habitación cual quiere la 1 la 2 la 3 no digo eso se también digamos aparece acá la idea de aguante digo esto se banca a las piñas la que regula es la violencia la que regula es la violencia podemos pensar esa regulación como salvaje podemos pensarla como una regulación al fin digo esto es lo que regula en esta institución en este espacio social digamos esto es lo que regula pero sí perdón a mí me parece que tiene que ver con qué noción de Estado se maneja y más puntualmente qué noción de políticas públicas se maneja sí también porque si hablamos de prácticas demográficas en el Estado no solo incluiríamos la escuela porque no sé digo depende que también en cuánta educación que constituye educación tengamos pero si la escuela es el lugar donde según el sentido común sucede el acto educativo y es el Estado quien regula el plan educativo quien paga el salario de los CET en fin qué constitución de Estado tenemos si no es lineal porque en la bajada de políticas públicas de planes de estudio planes de sanidad o planes punitivos de unas cárceles hay otros actores que influyen en esta linealidad sino que lo que se proyecta termina siendo por ahí muy distinto a lo que sucede realmente en el contexto escolar por ejemplo en todos lados factores barriales territoriales que resignifican lo que el Estado dice sobre esa escuela y sobre la educación y siempre por ahí también depende de cada contexto de cada escuela pero como que lo estatal siempre es algo más discursivo que se construye desde un contexto más amplio digamos de la escuela como el lugar donde está el Estado claro pero por eso si nosotros pensamos a la política pública eso en el texto de María Pocio aparece y aparece esta noción de bajan entre comillas bajan y eso en realidad lo que sucede es esto tu nombre es Martín lo que Martín está diciendo hay una idea de que bajan pero lo que las personas hacen con eso que baja es totalmente distinto de lo que se pretendió desde ese Estado descentralizado que piensa las políticas públicas cuando bajó bajó digo cuando baja son las personas los actores en las instituciones los que construyen con eso por eso el caso de María Pocio que yo les decía de baja de nación el programa de salud sexual reproductiva no sé qué y las mujeres no quieren las mujeres quieren hablar de la sarna acá abajo el dengue no sé si lo habrá visto acá abajo el dengue pero en realidad contención para los chicos es de bueno pero más allá de eso contención real para los chicos en situación de riesgo no hay asistentes sociales que vayan y golpeen a la casa que atiendan que realmente trabajan es contado en mi pueblo donde yo vivo hay una sola del Estado el resto de gente que va y se compromete porque sí pero del Estado hay una y una de salud que la de salud no es no sale sino hay gente que viene a la hospital entonces es muy es muy es muy está tan cerradito tan si por eso por eso lo que lo que para mí tenemos que pensar es cómo se rearman en estos estados en los márgenes las lógicas de producción y reproducción de lo estatal y que lo estatal si tomamos a Truliot no es solamente el Estado Nacional entonces ahí también se nos abre se nos abre el panorama respecto de las de arriba tiene el dinero o no o no también sí sí tal cual es una conclusión es una disputa de las clases cómo se construyen las cuestiones que solo daría para abajo sí pero es tan fácil echarle la culpa al otro como dijo ella o sea es que yo veo que no se hace nada en educación no se hace nada y nosotros desdibujamos están desdibujándose las escuelas más las públicas todavía porque en la privada vos vas a ir a golpear la puerta cuando estás pagando el director no se escucha la pública que se pasa después consulta con el supervisor el supervisor nunca baja nunca está se le buscó demasiado y esto de la violencia yo lo veo hasta con los sellitos que le ponen en los cuadernos sellitos de felicito y algunos nada y ese que es nada porque tiene otro tiempo nada sí sí por eso digo estas ausencias también lo que hacen es mostrarnos cuáles son las lógicas de funcionamiento poder describir cuáles son las lógicas de funcionamiento y lo dice esto no por ahí no me lo pasé texto de de Rosberry me parece que es después lo lo puedo revisar donde no, sí lo hablamos donde esas excepciones o sea lo que nosotros creemos que son excepciones son la regla en los estados si entendemos a los estados como margen como margen en sí mismo que el estado en sí mismo es un margen digamos tal vez por ahí podamos llegar a comprender cuál es la lógica de los funcionamientos de las instituciones en estos estados digamos como lo que está pensando Benadás nosotros estamos pensando el estado en Argentina las instituciones del estado en Argentina Benadás está en esa compilación trabajando con antropólogos que están en 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 Medio Oriente por eso habla también y piensa y plantea esta cuestión de márgenes si bien discute con esta idea territorial y geográfica los estados latinoamericanos o los estados digamos que estos antropólogos están mirando no son estados no es Dinamarca quiero decir entonces también tienen lógicas propias de funcionamiento que hacen a las instituciones que son parte del funcionamiento de las instituciones digamos tal vez reconocer esa esa forma esas lógicas nativas esas lógicas propias de funcionamiento sea sea un un primer paso digamos esto acá funciona así y olvidarnos un poco de ese deber ser del estado romper con esa idea de deber ser del estado nos habilita a realizar descripciones que mínimamente nos pongan en situación del funcionamiento real de las instituciones de los estados nacionales o de aquellos que cumplen funciones de estado hay otra cuestión que es la de género que me gustaría trabajar ¿qué hora es? no sé qué hora es 9 y media bueno tenemos un ratito más había un caso que me parece súper interesante ahora me estoy encontrando yo sé que señalé todo pero bueno en realidad para avanzar sobre la cuestión de género lo que va a plantear José Garriga es que definitivamente en el caso de los barras bravas el aguante hace a la construcción de masculinidad tener aguante tener aguante tener huevos es una construcción de lo masculino es lo valorado y es lo que se espera en un barra brava en la policía yo creo que José estaría bueno que lean el libro porque yo ahí tengo algunas dudas yo de la lectura que hice de José me parece que él lee a Sabrina Calandrón pero no termina de cerrar la cuestión del género en términos de relaciones entre lo masculino y lo femenino pero en el caso de los barras es muy claro digamos la construcción de masculinidad o sea la masculinidad se construye en el aguante y él hace algo que es muy interesante que es separar digamos la construcción de masculinidad separarla de la sexualidad entonces lo masculino se construye más allá de la práctica de sexualidad y eso está está bueno y por eso quería encontrar el donde yo señalé porque es muy interesante justamente a este coco a ver si lo puedo encontrar acá está acá lo encuentro entonces dice acá aparecen varias nociones o categorías nativas los que separan los que no corren los que tienen huevos son la contracara de los cobardes definidos como los cagones yo soy macho porque me la aguanto transformando así el aguante en la característica primordial de la masculinidad y lo que aparece es esta lógica va a decir José de lo binario macho es el que afronta el combate yendo al frente el que se la aguanta por el contrario puto es el que huye del campo de batalla rechazando el enfrentamiento cuerpo a cuerpo el que teme el mano a mano el que no tiene aguante y digo señala es interesante como él separa esta construcción de masculinidad de la de la práctica de la sexualidad o de la sexualidad y dice puto señalar puto al que no tiene aguante no remite a su sexualidad sino a su comportamiento social según los parámetros grupales y acá es donde lo cita Coco y me parece muy interesante como Coco define esta separación entre la construcción de masculinidad y la práctica sexual y dice Coco me dijo que pelearse por la camiseta que uno ama era cuestión de guapos que uno debe mostrar que se la aguanta entonces le pregunté si era una cuestión de hombría entre risas me dijo que no que se acordaba de un conocido hincha de huracán que era puto y se la reaguantaba con el vaso en la mano y gesticulando exageradamente dijo el culo podés ponerlo en donde quieras pero tenés que tener aguante tenés que aguantar hay que ser guapo ser puto es ser dominado no tiene que ver con la homosexualidad sino con el poder digamos entonces en este punto en este punto me parece súper interesante la división que hace que hace José y yo creo que cuando cuando intenta José en esta etnografía hablar de las mujeres policías cae y esto se lo voy a decir cuando lo vea cae en una bastante común que es la masculinización de la mujer y digamos él se nota que está leyendo Sabrina Calandrón pero se nota que en los datos de campo de él no le cierra no le cuaja por ningún lado entonces dice bueno Calandrón dice que en realidad no hay tal masculinización de la mujer en la policía pero mis informantes me dicen que digamos si sos menudita sos chiquitita que no quieren salir que hay policías que no quieren salir a patrullar con las mujeres porque tienen que cuidar la calle y tienen que cuidar la chica entonces para ellos es un quilombo entonces prefieren salir con varones y salir con varones que también que de alguna manera digamos pongan el pecho frente a alguna situación de conflicto y ahí es donde trae digamos José otro caso de campo que es muy interesante de un policía que se enfrenta con chorros con delincuentes en un barrio y se mete dentro de la villa y corre corre y dice bueno en el medio de la adrenalina me doy vuelta y estaba solo y estaba solo entonces vuelvo y el otro el compañero estaba en el patrullero y le dice pero ¿cómo me haces esto? y el tipo le dice bueno no vine porque tenía que pedir refuerzos y bueno llegan a la comisaría se queja con el comisario y dice bueno a mí con este pibe no me mandas más y bueno y ahí digamos también se va construyendo aquel que puede digamos no solo aplicar correctivos sino que tiene digamos la ¿cómo? sí el ímpetu él habla de y ahí entra otra noción de sacrificio digamos la profesión policial van a decir los nativos es muy sacrificada es decir tenés que saber que das la vida de alguna manera por el otro entonces aquellos que están dispuestos a correr ese riesgo y asumir ese sacrificio y los que no digamos y estaba en lo de la sexualidad ya me fui pero bueno es muy interesante la digamos la división que él hace entre la construcción de masculinidad y la de y la de la sexualidad y digo hace agua con lo de las mujeres porque los datos para mí los datos de campo no le cierran y lo que José encuentra es esto que Sabrina Calandrón dice bueno es típico que se piensa las mujeres como como masculinizada o sea aquella que no es masculinizada digamos no tiene éxito profesional como policía y Sabrina discute esa idea no no y sin embargo José ahí digamos este dice bueno lo que yo encuentro en los datos de campo lo que me dice el campo a mí es que la la mujer todavía guardaría cierta masculinidad para poder hacerse de un buen desarrollo profesional dentro de las dentro de las dentro de las dentro de las fuerzas y ahí hace un poquito de agua pero está interesante ya tal vez para para poder ver mañana la etnografía de Sabrina Calandrón y a ver por último y esto está interesante digamos para cerrar y tal vez poder avanzar no en una respuesta para ¿cómo es tu nombre? no para Adriana cuando él plantea ya en las conclusiones ¿qué hacemos con esto? ¿qué hacemos con esta cuestión de la violencia? y dice José sabemos que es necesario si realmente queremos prevenir sus diferentes formas destruir destruir los valores que habilitan la emergencia de legitimidades violentas digamos lo que para atacar retomando creo que lo retoma de Alejandro Isla de Daniel Migue para de Migue para para atacar en realidad la violencia lo que tenemos que construir son las legitimidades Daniel Migue y Alejandro Isla sostienen que sólo cuando un sujeto reconoce que su estatus o prestigio o su grupo de pertenencia será establecido en función del apego a su conducta a un marco valorativo determinado es que este tendrá efectos para sus acciones en tanto los sistemas de prestigios policiales y de las hinchadas usen legítimamente la violencia como clave de pertenencia y distinción este seguirá siendo uno y no el único de los parámetros sobre el que los actores evalúen sus formas de acción digamos acá el problema me parece está en la legitimidad por eso planteaba esta cuestión de la violencia política digo si esto no hubiera sido legitimado no hubiera ocurrido la violencia no es posible entonces desarticular y repensar digamos como en líneas generales la sociedad legitima ciertas formas de violencia está está interesante yo creo que caer en la acusación fácil del policía malo opaca opaca el conflicto el conflicto real digamos el conflicto real tal vez si dejamos de pensar sobre todo en la academia sobre todo en la academia que que ha tenido una mirada muy dura respecto del accionar de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad si dejamos de digamos si rompemos con esta dicotomía de lo bueno y lo malo tal vez podemos apreciar la podemos apreciar el conflicto de manera mucho más rica me parece me parece a mí me pasa mucho con el tema de los penitenciarios entonces cae la universidad en la cárcel y lo que vemos muy rápidamente es el penitenciario malo y el preso bueno y aparte que el preso es bueno no es bueno es muy bueno y el penitenciario malo no es malo es muy malo entonces si caemos en esta en esta simplificación me parece que estamos lejos de poder resolver ahí algunos unos cuantos asuntos y creo que esto de lo bueno y lo malo de cierto progresismo si se quiere se aplica a cualquier campo digo entonces poder deconstruir esto es interesante al menos para hacer un aporte a la en este caso a las instituciones al Estado a los grupos sociales con los que estudiamos poder complejizar la mirada es interesante y aparte porque tenemos que entender los antropólogos que no todo lo que estudiamos es susceptible de ser amado como decía Todorov a ver no sé estoy pensando en las etnografías que hay espacios que son necesarios de intervención de los científicos sociales de los antropólogos de los sociólogos y poder hacerlo desde una mirada más íntegra tal vez sea conveniente estoy pensando no sé máximo badaro por ejemplo que estudia militares no vas a amar a los militares es mucho más fácil engancharse con los presos que con los militares sin embargo una etnografía en esos lugares son súper necesarias lo mismo sucede con la policía qué sé yo me parece que son etnografías difíciles para afrontar desde el punto de vista metodológico y de trabajos etnográficos donde uno pone mucho pone mucho cuerpo en esos lugares es difícil pero es necesario entonces pienso policías militares hace poco intentando estudiar mujeres en la cárcel de mujeres de 6 a en la unidad 31 me topé con lesa humanidad y qué haces una mujer condenada no en la cárcel de mujeres están los hombres condenados por lesa humanidad por leitos de lesa humanidad entonces digo ahí también hay preguntas hay acercamientos que uno tiene que hacer más allá de de la posición política en la que en la que estemos entonces son etnografías difíciles donde los actores muchas veces se vuelven se vuelven muy simpáticos porque Coco a mí me cae muy bien de la lectura del texto de José o las policías con las que hace trabajo de Campos Sabrina pero reconociendo digamos la dificultad de esas etnografías que son necesarias que son como mínimo necesarias así que bueno si quieren seguimos mañana estos textos los puedo dejar hoy tal vez así el sábado me los puedo llevar puedo dejar estos acá ¿no? se los dejo acá para que ellos hagan copias mañana a la mañana pero cuando son no se lo es no se los dejo no se los dejo no se los dejo Gracias.